Bueno amigos, así comienza esta mañana y tarde, ¿saben por qué? Porque hoy en día juega el ídolo del astillero y no se olviden de la promoción espectacular que tenemos con Doña Petrona Porque solamente por un dólar 60 tú estás apoyándolo al ídolo, imagínate con 30 centavos Así que ya saben, vayan a todas las tiendas de su barrio y a todos los autoservicios Y podrán encontrar Fideos, Doña Petrona apoyando al ídolo del astillero, Barcelona Bueno amigos, nos encontramos aquí en Machal en el estadio Donde apoyando al ídolo del Ecuador con Doña Petrona No te olvides, solamente con un dólar 60 Ustedes están haciendo un aporte importante aquí en el ídolo del Ecuador, Barcelona Así que ya saben, no se lo pueden perder, todo el mundo tiene que comprar estos videos esta tarde en ITI y nada más Los niños se acercan para tomarse fotos con el señor Montanero, Jimmy Montanero Nosotros estamos aquí haciendo, imagínate Jimmy, ¿sabías el aporte que está haciendo la empresa privada? ¿Cómo está ahora aquí Doña Petrona apoyando al ídolo? ¿Tenías idea de todo esto que está haciendo Doña Petrona? No, no, no Imagínese, sabe que, mire, para que tenga una idea No sabía, no es que no estoy en Barcelona, que no sabía que Doña Petrona nos está apoyando Yo sé, pero usted imagínese ha sido siempre jugador y fiel Está aquí ahora en Machal apoyando al ídolo El estadio cuesta un dólar 60 y está dando 30 centavos Imagínese el aporte que está haciendo la empresa privada de Doña Petrona De 150 mil dólares, ¿qué le parece eso? Bien, bien, bien por la empresa privada, yo creo que esto es ganar, ganar Yo creo que la empresa privada, como Barcelona, Sporting Club, como marca, gran marca, indudablemente gana Y nos viene bien, ¿no? El aporte de la empresa privada siempre será bien recibido y creo que así mismo nosotros somos grandes consumidores Por supuesto, imagínese, un fideo tan tradicional como es Doña Petrona Ahora lo van a poder tener con ese precio y con ese aporte de 30 centavos para todos los barcelonistas Y todo el Ecuador entero Así es, y entonces invocamos a la gente, le llamamos a la gente que consuma el video de Doña Petrona Gracias, Jimmy ¡Suscríbete!